Michael Hart, un pensador visionario en la teoría política. En un mundo en constante transformación y desafíos políticos, surge una voz intelectual que trasciende las fronteras convencionales del pensamiento. Michael Hart, un filósofo político y teórico literario, se ha convertido en un faro de conocimiento y reflexión en el panorama contemporáneo. A través de sus escritos y colaboraciones, Hart nos invita a repensar las estructuras dominantes, explorando conceptos como imperio y multitud, y desafiando nuestras perspectivas sobre la globalización, la resistencia y la emancipación política. Adentrémonos en la biografía y las ideas de este pensador visionario, cuyo legado se erige como un faro de esperanza en la búsqueda de un futuro más justo y equitativo. La globalización en la obra de Michael Hart, Reflexiones políticas contemporáneas. Michael Hart nació en 1960 en el estado de Washington, Estados Unidos. Es conocido por su destacada labor como filósofo político y teórico literario. Junto con el filósofo italiano Antonio Negri, ha escrito varias obras influyentes en el ámbito de la teoría política contemporánea. Hart se graduó de la Universidad de Swarthmore en 1983, obteniendo una licenciatura en literatura inglesa. Luego, continuó su educación en la Universidad de Washington, donde completó una maestría en literatura comparada en 1986. Posteriormente, se trasladó a la Universidad de California, Berkeley, donde se doctoró en literatura comparada en 1990. Durante su tiempo en Berkeley, Hart se interesó por la teoría literaria y las cuestiones políticas. Sus estudios se centraron en el análisis de las obras de Gilles Deleuze, un influyente filósofo francés, y su colaboración con Félix Guattari. Esta influencia se reflejaría más adelante en su propio trabajo teórico. En 1993, Hart publicó su primer libro, titulado, Gilles Deleuze, An Apprenticeship in Philosophy. Este libro exploró en detalle la filosofía de Deleuze y su relevancia para la teoría política. Fue el comienzo de una larga trayectoria académica en la que Hart se destacaría por su enfoque interdisciplinario y su capacidad para combinar la filosofía, la política y la teoría literaria. Sin embargo, fue en el año 2000 cuando Hart y Negri alcanzaron reconocimiento mundial con la publicación de su obra conjunta, Imperio. Este libro se convirtió en un referente para comprender la globalización y sus implicaciones políticas y económicas. Imperio, se caracterizó por su crítica al neoliberalismo y su propuesta de un nuevo paradigma político basado en la idea de la multitud como sujeto revolucionario. El éxito de, Imperio, llevó a Hart y Negri a continuar su colaboración, publicando en 2004 la secuela de su obra anterior, titulada, Multitud, Guerra y Democracia en la Era del Imperio. En este libro, los autores profundizaron en la noción de la multitud como fuerza política y su papel en la lucha contra el poder imperial. A lo largo de su carrera, Hart ha sido profesor en diversas instituciones académicas de renombre, incluyendo la Universidad de Duke, donde actualmente es catedrático de literatura y teoría política. Ha impartido conferencias y seminarios en todo el mundo, y su trabajo ha sido traducido a varios idiomas. Además de su colaboración con Negri, Hart ha escrito varios libros en solitario, como, The Wretched of the Earth, Politics, Poetics, and Resistance, 2012, y, Assembly, 2017. Estas obras han continuado explorando temas relacionados con la política contemporánea, la resistencia y la organización social. Su colaboración con Antonio Negri en las obras, Imperio, y, Multitud, le ha valido reconocimiento internacional y han sido ampliamente debatidas en el ámbito académico y político. Hart ha contribuido significativamente a la teoría política contemporánea, desarrollando conceptos como el Imperio, la Multitud y la Resistencia en un mundo globalizado. A través de su escritura y enseñanza, Hart ha desafiado las concepciones tradicionales de la política y ha explorado nuevas formas de resistencia y transformación social. Tu trabajo ha sido fundamental para comprender las dinámicas del poder, la lucha de clases y la posibilidad de una política emancipadora en el siglo XXI. En conclusión, Michael Hart es un filósofo político y teórico literario estadounidense cuyo trabajo en colaboración con Antonio Negri ha dejado una profunda huella en el campo de la teoría política contemporánea. Tus escritos, como, Imperio, y, Multitud, han sido influyentes y han generado debates y reflexiones sobre la globalización, el poder y la resistencia en el mundo actual. Hart continúa siendo una figura destacada en el ámbito académico, compartiendo su sabiduría y perspectivas innovadoras sobre la política y la transformación social. El candelabro. Iluminando mentes.